No se han movido festivales como el Vive Latino. Hay muchas cosas en México que no se han movido. Eso sí me parece imprudente. No sé tú qué opinas, Ángel. Es muy imprudente. No se han cancelado festivales tan grandes como el Vive Latino que va a tener 70 mil personas cada día. No se ha cancelado y además todo lo que significa en infraestructura el traslado de 70 mil personas para llegar al Foro Sol, ¿no? Es el uso del transporte público. Y si los meten y ya a cuarentena. Pues que los meten y que los bañen con desinfectante. Pero parte de esto es que... Sí, pero siempre. No, no es cierto. Un abrazo a todos. Sí es preocupante que en México no se haga porque en otros países del mundo se está haciendo a grandes escalas. Ya se han cancelado muchas convenciones, ya se han cancelado muchos eventos. Inclusive ahora ya las películas están moviendo sus fechas de estreno. Primero empezaron a cancelar sus premieres. Algunas como Mulan todavía la tuvieron esta semana en Hollywood. Pero ya muchos ya empezaron a cancelar sus fechas de estreno. Y esto se da a raíz de que la gente no debería de estar yendo al cine. Claro. Tú lo que haces es que la gente no vaya a comprar su boleto y no vaya al cine. Obviamente, pues la gente no va a querer salir de su casa. Imagínate las pérdidas de una película que estaba esperando recaudar 200 millones de dólares y por esta situación recaude 80. Pues es una pérdida bestial. Es una pérdida considerable para todas las producciones. Por ejemplo, en el caso de Mulan en específico, cancelaron la premier en China, pero no la de Hollywood. Sin embargo, esta semana ya dijeron que van a retrasar la fecha de estreno. Y esto mismo se va a repetir en muchas otras películas, como Un Lugar en Silencio 2. También la película de James Bond, que ya se movió hasta fin de año. Rápido y Furiosos 9, que la movieron todo un año, que ese también a mi amigo. Se está sospechoso. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Me parece que tenían una mala película y la van a rehacer. Y la película que está más maldita de todas, que es New Mutants. New Mutants, que es la cuarta vez que la retrasan. Claro. Las tres primeras sí fueron porque era muy mala. Ya nos habían súper prometido que estrenaba el 3 de abril. Inclusive ya habíamos dicho en este podcast a ver si de vez la estrenaban. Y no la van a estrenar, amigos. Esa película está enlatada desde el 2017. Así que a ver cuántos meses más tenemos que esperar para verla. A mí la que más me duele es Un Lugar en Silencio 2. Tenía muchas ganas de verla. Dicen que es una gran película a la gente que ya la vio. Que John Krasinski lo vuelve a hacer muy bien como director. Cillian Murphy que se añade al cast de la película. Me parece algo interesante. Pero pues ahora todavía no tenemos fecha de estreno. Incluso la función de prensa de esa película que iba a ser la semana que entra aquí en México. También ya es cancelada porque no tiene caso verla ahorita. En cuanto a premieres, también la premier en Londres de Mulán fue cancelada. No solo la de China, la de Londres también fue cancelada. Y poca gente que ha visto Mulán también habla maravillas de ella. Vamos a ver cuando se estrene. Y se ve preciosa. Tiene una mujer directora, Niki Caro, que está ahorita en pantalla. A mí me parece un poco imprudente incluso que no se haya cancelado la premier de Los Ángeles. Porque le quitas un poco el hype, ¿no? Esta emoción que entiendo. Pero estaban entre no sabían cómo estaba la situación y se agravó a lo largo de esta semana. Claro, pero yo creo que cuando sí se vaya, va a haber como un restreno o otra premier. Porque son inversiones muy grandes que hace el mercado cinematográfico. Entonces tiene que tener como justamente ese nivel de promoción. Obviamente se va a recorrer prácticamente todo el calendario. Y yo sé que esto tiene implicaciones económicas, sociales, culturales importantes. Y no lo estoy minimizando. Pero también es un poco poner en perspectiva cómo todo el tiempo vivimos bajo un calendario, ¿no? Vivimos bajo... Se estrena esto, tiene que venir esto. Viene tal festival en primavera y todo el mundo quiere ir y no sé qué. Y ya quiero mis fotos y ya quiero el viaje. A ver, no significa que está mal. Yo creo que viajar es una forma de volvernos mucho más tolerantes. Mucho más conscientes del planeta. Mucho más inteligentes. Mucho más inteligentes. Eso no está mal. A lo que me refiero es que todo el tiempo vivimos atuados a un calendario. Entonces creo que esta puede ser una oportunidad. Y de verdad lamento mucho las muertes y lamento mucho situaciones que están fuera de nuestro control. Como el impacto económico que todo esto va a traer. Pero también para poner en perspectiva qué es lo más importante. Qué es la salud pública. Qué es dejar de ser egoísta. Qué es tomar tus precauciones. Y esto debería de ser siempre. Porque cada año se muere mucha gente también de problemas respiratorios. Justamente por tema de contagios que pueden evitarse si la gente fuera más consciente de ello. Si la gente tuviera más sentido común al final del día. O sea, nosotros no estamos diciendo amigos que no disfruten lo que les gusta. Que no quieran ir a las convenciones. Que no quieran ir a las premières. Pero sí, también en este momento pues no es prudente que salgamos a exponernos entre tanta gente. Y voy a retomar un poquito lo que decían de la mujer directora de Mulan. De la protagonista. Y todas ellas estuvieron en la alfombra roja. Todas hablan maravillas de la película. Si ustedes quieren ver las entrevistas entran a la página de Cool Bites. Ahí las tenemos. Vemos las declaraciones hasta de Cristina Aguilera. Que 20 años después regresó a hacer una nueva versión de la canción original de Mulan. Fíjate que es diferente. Ella cantó Mi Reflejo. Y la nueva canción más bien detona los valores que hoy presenta Mulan. Son dos canciones diferentes. No es el refresh solamente de Mi Reflejo. Que es una buena noticia. Que también es una canción inédita. Y se veía espectacular. Traía un peinadito así como de emperador chino. Fantástica. Se veía genial. Ahí como con unos mechones rosas. Entren a Cool Bites para que vean precisamente todas las entrevistas. Y cómo se veía mi Cristina Aguilera. Oigan amigos. Y antes de que sigamos avanzando con las noticias. Quédense con nosotros hasta el final del podcast. Porque les vamos a decir cómo ganarse este regalo que tengo aquí. De mis amigos de TY. Si a sus hijos, sus hermanitos o a ustedes les gustan los peluches de TY. Quédense porque se van a poder ganar este que tengo aquí. ¿Vas a regalar el peluche? Vamos a regalar el peluche que tenemos aquí en la caja. Vamos a regalar el peluche. Oigan. No ya. Comentando también el tema de los festivales. Se movieron muchos festivales de música. Lulapalooza. Coachela. El Vive Latino siguen. Y vayan bajo su propio riesgo. Pero el Pal Norte está tomando unas medidas bastante sobrias. Y bastante serias. Pero internacionalmente muchos festivales se han cancelado. No solo de música. También de tecnología. El E3 que iba a ser hasta junio o julio. Ya también se canceló amigos. Y bueno. Ahí está interesante. Porque justo lo que hicieron los publishers como Nintendo. Y como Xbox. Es que van a tener eventos digitales. Así es. Y todas las presentaciones las van a hacer por medios digitales. También Disney cerró por tercera vez en su historia. Disneyland cerró por tercera vez en su historia. Esta semana justo ayer. Se anunció que Disney iba a ser. Que los dos parques de California. Disneyland y California Adventure. Cerraban sus puertas a partir de este sábado. Y hasta finales de mes. Y Universal se unió a la moción. Universal de California también se unió a esto. Y los parques de Orlando ya empezaron a anunciar sus cierres. A partir de este próximo domingo. Y en cuanto a festivales de cine. Cine, Praga y Málaga. No son festivales muy grandes e importantes. Pero han sido cancelados. Y obviamente estamos esperando la noticia en cualquier momento. De que el festival más importante de cine del mundo. El festival de Cannes. Pueda sufrir una cancelación. Se realiza en la primera quincena de mayo. Estamos un poquito lejos todavía. Pero la situación en Francia. Es uno de los países que más medidas. En cuanto a cancelación de eventos masivos ha tomado. Y obviamente el festival de Cannes. Con tanta gente que viaja de todo el mundo. Pues entonces podría ser un punto bien importante. En cuanto a deporte. Y ya lo haremos también en Catedral Deportiva. El NFL Draft. Que es cuando se eligen a los jugadores de las universidades. Se va a realizar en Las Vegas. Gente de muchas partes de Estados Unidos viaja a Las Vegas. Y Las Vegas quizás sea de los destinos más internacionales de los Estados Unidos. Todavía no se cancela. Pero podría suceder a finales de abril. Claro. ¿Y por qué sucede esto? De verdad. Y los que nos están viendo y escuchando. Compartan este podcast. Es un breve comercial. No es para que lo escuches y te den ansiedad. Porque eso puede pasar. Llega mucha información y llegan muchas cosas. Y nos cuesta poner en perspectiva. No es para que te den ansiedad. Pero es simplemente para ver. Cómo se están tomando todas estas medidas. En algunas partes para contener el virus. Como se ha salido de control en Europa. O en partes de Estados Unidos. O en otras para prevenir. En propio México ayer se pospuso el tianguis turístico a nivel nacional. El tianguis turístico de México. Que iba a ser la próxima semana. En Mérida, Yucatán. Se pospuso a finales de septiembre. Justamente para prevenir que sea un foco de infección. Y que haya una situación que se salga de control. En México aún no se reporta una escala de casos. Porque llevamos un mes atrasados. Por así decirlo. Y esto lo explicaron igual el subsecretario de salud. Vamos un mes atrasados. De cuando comenzaron la etapa de los contagios. Ya a nivel local. Es decir. Podrían así como México. Otras partes del mundo. Tener en las próximas semanas. En el próximo mes. Tener una gran cantidad de contagios. Que force a la gente a hacer. Bueno a cancelar las clases. Como lo escucharon hace unos minutos. Entonces qué pasa. Que estos festivales. Aunque vayan a ser en la primera semana de mayo. Y aunque tal vez en Europa. En un mes y medio. Podría estar más controlada la situación. No pueden abrirse como tal. Porque va a venir gente que está en una etapa. En la que posiblemente nosotros estemos para ese tiempo. Y que todo sea un ciclo de nunca acabar. ¿No? Entonces por eso se mueven todos estos eventos. Y me parece muy prudente. Y ya déjense de quejar. Como gente privilegiada. Porque no van a poder. Tenemos también muchas recomendaciones. Y este es un excelente momento. Además de ver el podcast de Cool Byte. Además. Nada más antes de pasar a las recomendaciones amigos. Se acaba de anunciar hace unos minutos. Que se pospuso el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Que empezaba la próxima semana. Bien hecho. Así es. Esa es una buena medida nacional. Es prudente ¿no? También se está hablando. No nada más de la Liga MX. Sino del Preolímpico. Que se iba a llevar en Guadalajara. Entonces. Si son medidas de prevención. Para no tener a tanta gente ahí escupiéndose. Y moquienta. Y todo. Es importante ser sumamente cautelosos. Después. También tenemos recomendaciones. De nueva cuenta. No se pierdan. A las 4 de la tarde. A las 4 del podcast de Cool Byte. Y ahorita amigos. Les quiero hablar del estreno que más me emociona. El día de hoy que es la tercera y última temporada de Élite. Que es esta serie con Dana Paola. Pero no vino mi Esther Exposito. No pudo venir porque iba a venir a la Premier. Que también cancelaron de hecho todos los eventos de presentación. Que iban a ser aquí en México. Inclusive tenían una activación muy grande. Que iban a hacer con algunos invitados del cast. Que también la cancelaron por cuestión de salud. Pero miren amigos. Si ya se van a quedar este fin de semana largo en su casita. Quédense y vean los 8 capítulos de la nueva temporada de Élite. Ya estrenó. Estrenó hoy a la 1 de la mañana aquí en México. Y la verdad es que yo solo he visto una parte del primer capítulo. Pero sí está interesante. Sí mi novela. Sí. Véanla. Telenovela total. Sí. Yo no vengo a ser tu amiga. R.B.D. Mejor amigo. Mejor. A mí. Yo soy fan de Dana Paola. Me parece una chava talentosísima. La verdad. Mexicana. Que ha sido objeto de muchísima crítica en toda su carrera. Y que siempre ha salido muy bien parada. Pero nunca he visto Élite. ¿Me puedes vender Élite? Porque nunca la he visto. Mira. Te lo voy a poner así. Es una novela. Porque es eso. Es una novela. No es una serie. Es una novela. Es mucho mejor que un muchachito. Es como sugiere mi productor aquí en el audífono. Se ve que creció en los 80. Básicamente de lo que va esta serie es un grupo de escolares que están en lo que parece ser la secundaria de España. Y que empiezan a tener una dinámica muy diferente a partir de un accidente que sufre. De un accidente comillas. Que sufre uno de los personajes principales. En la primera temporada vemos cuál es la razón de este accidente. Es una serie que mezcla drama. Que mezcla un poco de comedia. ¿Acapulco Gossip Girl? No. Ni siquiera me hagas empezar a hablar de Acapulco Gossip Girl. Porque no. No, no, no. No, no, no. A mí no me la vuelven a hacer. Y mira HBO. Si me estás escuchando. Más te vale que tu reboot de Gossip Girl sea bueno. Y no como la porquería de Acapulco. Porque me va a dar algo a mí. Me recuerda un poco. ¿Sabes qué? El mood. ¿Te acuerdas de aquella película con Reese Witherspoon? Con Selma Blair. Y con este. ¿Cómo se llamaba? Esta otra vez. La de Sarah Michelle Gellar. Que era el remake de Cruel Intentions. Que era el remake de Relaciones Peligrosas. Una película ahí muy buena con Michelle Pfeiffer. Antes. ¿Me recuerda un poco eso? ¿Será por ahí? Tiene un poco de eso. Pero sí tiene mucho más drama telenovelesco. Y tiene sobre todo muchos cruces de los personajes. Está muy bien hecha. Está muy bien producida. Todos se dan contra todos. Santo niño de atocha otra vez. Eso es lo que vemos ahora en las series. Pero me parece. Sí, es lo que vemos ahorita. Es lo que siempre ha existido. Y es lo que sucede. Pero ahora lo vemos más, amigos. Lo que sí es que es una serie muy bien hecha. Me parece que está muy bien escrita. Me parece que los actores están bien seleccionados. Son muy appealing a toda la audiencia. Y pues bueno. Ahí están las tres temporadas. Yo sí te recomiendo que las veas. No las tienes que ver todas de un jalón. Pero sí están. Están sobre todo esa mena de ver. ¿Sabes? Porque no te sientes como estresado en ningún momento. No es una serie en la que tengas que pensar mucho tampoco. Entonces está bien, amigos. Si la quieren ver, de repente la pueden dejar un poco como sonido de fondo. Una gran forma de vender y tenemos el peluche que podemos regalar a final del podcast. El peluche de ángel. El peluche de ángel. ¿Cómo lo podemos regalar en las próximas horas? Miren amigos, si ustedes quieren llevarse este, tienen que estar en la Ciudad de México y tienen que poder recoger el regalo. Si ya sea este fin de semana o durante la próxima semana en el sur de la ciudad. Y para que si ustedes se lo lleven, mándenos un mensaje a la página de Facebook de Cool Bytes. Facebook.com diagonal Cool Bytes MX. Y díganos tres eventos de los que hablamos que se van a cancelar en los próximos días. Ok, mándenos un mensaje a la página de Cool Bytes. Lo pueden, lo van a ver a las cuatro de la tarde en el podcast. En donde nos digan tres eventos que se hayan pospuesto o cancelado por el tema del COVID. Y se van a llevar este peluche para que lo abracen. Obviamente antes de recogerlo le damos a checar la temperatura, no es cierto.